Hola a todos, mi nombre es Marta Corrionero de la Escuela de Yoga Ganesa y os espero a todos en la próxima webinar que vamos a tener en Planeta Huerto a las 6 de la tarde donde veremos recursos sencillos, yoga para hacer en casa, meditación para sobrellevar un poquito mejor esta situación, esta pandemia que estamos viviendo de la forma más serena y más tranquila así que bueno, espero veros a todos y que compartamos ese ratito